El municipio de Itagüí en los temas de seguridad se ha venido destacando toda vez que desde la campaña tuvimos el compromiso con todos los ciudadanos de seguir con muy buenas estrategias para lograr que el municipio tuviera unas muy buenas estadísticas y de esa manera generar cada día mayor tranquilidad y mayor seguridad para toda la gente de esta ciudad. Entonces hemos tenido cada día un acompañamiento permanente con los organismos del estado, con la policía, con el ejército, con la fiscalía. Nosotros en Itagüí tenemos un consejo de seguridad que realizamos todos los martes a las 7 de la mañana en compañía de muchas instituciones trabajando y velando para planificar cómo vamos a acometer toda nuestra fuerza institucional en beneficio como les digo de la convivencia en la ciudad. Estamos con la área metropolitana haciendo una muy buena inversión en el centro de monitoreo, una inversión de 3.500 millones de pesos y con un convenio con el Ministerio del Interior vamos a hacer una inversión de 6.200 millones de pesos. Ellos aportan 4.700, el municipio 1.500 y con esto instalaremos 100 cámaras de seguridad adicionales con las cuales llegaremos a 238. Estamos trabajando con la comunidad, estamos yendo a las instituciones educativas, trabajando con los jóvenes, los niños, bastantes programas de prevención como el DARE, que es con la Policía Nacional para Prevención del Consumo de Drogas. Tenemos un programa de acompañamiento en salud mental a la población. El año 2017 tuvimos 33 homicidios, demostrando con esto que venimos trabajando con las comunidades, que venimos haciendo una muy buena labor, que la policía y el ejército vienen acompañando en toda la jurisdicción una muy buena tarea en beneficio de la ciudadanía y también nosotros estamos trabajando para tener el cartel de los más buscados. En un principio fueron 46 personas las que aparecieron allí, hemos capturado a 37 de ellas. Pues lo más importante es que estamos echando mano de la tecnología. Dentro de pocos días esperamos comprar un CAI móvil, las cámaras de seguridad, queremos pasar de las 300. Vamos a adquirir dentro de pocos días un parque automotor renovado para entregar a la policía. Y en los barrios tenemos una tarea firme de seguir todos los días persiguiendo a los que quieren ir a cobrar la tal vigilancia o la vacuna. Tenemos una disminución muy importante en el hurto de motos, en la incautación de drogas, en la en quitarle las armas a los particulares y todo esto va arredondando en que Itagüí entonces la gente se sienta segura, los empresarios tengan una buena cultura de pago y con todo esto lograr que tengamos mucha prosperidad que es el sueño de la administración.